Hola, te habla Rubén Sedeño, en un sitio muy especial, en Río Frío, altísimo. Estamos entre Puebla y Ciudad de México. Este asunto tan importante es sobre la triple conciencia esencial. El absoluto, Dios trascendente, Dios inmanente, tiene una triple conciencia esencial, que en los orígenes del universo se le llamó Satchitananda, Satchityananda, que después se derivó en lo que se conoce como la llama triple. Todo en el universo tiene que tener esta triple conciencia esencial. El asunto es que si le decimos llama triple, la gente de manera sencilla y facilista puede creer que solamente meditar en una llama azul, una llama dorada, una llama rosa. Y ahí se paran, ahí se detienen y no evolucionan esto. Pero la realidad de esto es que son tres estados de conciencia. Que son la conciencia de la voluntad, que es la conciencia de la voluntad de ser. La conciencia de la sabiduría, que es la conciencia de darse cuenta de lo que es ese ser. Y la conciencia del amor, que es el bienestar que Dios no quiere dar. Y que lo simbolizan como la llama rosa. Todo en el universo está compuesto por esos tres elementos. Lo tenemos todos los seres humanos, pero a veces no está desenvuelto. Cuando usted ve que la gente odia, es porque no tiene conciencia del amor. Cuando la gente no sabe, es porque no tiene conciencia de la sabiduría. Cuando la gente no tiene buena voluntad y es mala, es porque no tiene conciencia de la buena voluntad. Para desarrollar el ser, se necesita tener esta triple conciencia desenvuelta. Que es la conciencia de quién se es. La conciencia de lo que se es y lo que ese ser da. Que es solamente bienestar, bienaventuranza, felicidad. Y hemos venido a la tierra esencialmente, además de desarrollar o para desarrollar las siete cualidades divinas que se simbolizan en los siete rayos. Principalmente para desarrollar estos tres estados de conciencia que se han simbolizado en la llama azul, dorada y rosa. Y que todos llevamos dentro, pero como envuelta en una cápsula de acero que no permite que se manifieste. Pero nosotros, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestros decretos, con nuestras acciones, tenemos que activarla y manifestarla. Si esto no se hace, no hay evolución espiritual. Si esto se hace, estamos evolucionando como el mejor ser, el mejor maestro. La persona más evolucionada de la tierra. Gracias.